Creo que la comedia ha mutado muchísimo hacia ese lado internacionalmente, o sea, esto no es algo que lo estamos haciendo solo nosotros, hay personas que lo están haciendo en comedy clubs en New York, hay personas que lo están haciendo en México, hay muchos que lo están haciendo en Chile, o sea, es como algo que se está dando y que la gente también aprecia muchísimo, porque la gente se da cuenta del valor que tiene la improvisación en el momento. De bueno, yo te di una información y tú hiciste algo con esa información, la gente lo valora muchísimo, más allá de que tengas una rutina armada. Y además el límite, que tú siempre estás rozando con el humor y las sensibilidades que puede afectar, puede considerarse riesgoso incluso. Sí, 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 totalmente. Yo creo que estamos en un punto donde la comedia es un oficio casi riesgoso, porque es muy fácil saltarte un límite, además que con el calor de la tarima, con ese momento. Tú te probabas decir cualquier cosa. Que estás en la adrenalina, tu objetivo es la risa. Yo creo que aquí hay una oportunidad de aportar valor desde mi área de experticia y además, como también tengo tiempo trabajando en agencia, no me quedaría solo con el contenido creativo, también tengo otras cosas que aportar. Y decidí hacerlo y bueno, desde que empecé ese viaje, si no me equivoco, en 2019, aquí seguimos. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica, presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. Santiberi, productos para tu bienestar. A Vior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Nogark, vanguardia en diseño y arquitectura. Y en alianza con Minds Cowork, Bionics y Aldana Laser Center. Nuevo episodio en The Way, yo soy Álvaro Pérez Catar. Como siempre la invitación es a que se suscriban a nuestro canal, allí van a recibir actualizaciones frecuentes sobre los nuevos episodios. Y hoy es un episodio distinto, porque si bien vamos a hablar de alguien que ha emprendido un camino en el ámbito empresarial y también como marca personal, vamos a hablar con un comediante. Él es Luis Álamo. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, ¿cómo está todo? Bien, contento de recibirte. Además, primer comediante que nos acompaña en The Way. Wow, qué honor, de verdad. Gracias. Cuéntame un chistecito. Imagino que eso será. No, no, no. Eso es la entrada siempre. Eso siempre pasa. Ya yo dejé de decir que soy comediante cuando me paro un alcabala de la policía, porque siempre me piden eso y no sé qué decir. Y hermano, no tiene el mood. No sé cómo, no sé qué decir. Porque además el tema de ser comediante no necesariamente pasa por contar chistes, que es la forma en la que tú lo haces. Exactamente. O sea, solo que la gente como que confunde, como que, ah, ok, tú eres un cuentachistes. Ajá, claro. Y como que se esperan que, no sé, uno va a lanzar algo de jaimito o tenga algo preparado ya para cada ocasión. Y no es así. Uno también trabaja el material, uno lo pule, lo corrige. Lo pruebas. Lo pruebas con focus group de comediantes y después lo pruebas con un público para ver si funciona. Tú sabes que yo he estado en muchos contextos con el profesor Briseño por distintas razones. Y a veces, profe, me disculpa, insoportable que el pana está todo el tiempo probando material común. Todo el tiempo, todo el tiempo. Lanza una y otra y si te riaste, así funciona. Este va para el estar. Sí, sí, sí. Él está hablando contigo normal y tú crees que es normal. Ajá. Pero en realidad no está hablando contigo normal. Él está tomando notas. Entonces, él te va echando un cuento de cualquier cosa y tú le sigues la conversación normal. Y de repente, si te ríes, él saca una libretica y dice, ok, funcionó. Este funcionó. Y es como que, pero profe, yo pensé que estábamos hablando y ya. Pero además, tú has venido explorando recientemente un género en la comedia que va más en la improvisación. Porque he visto que tienes un formato junto con Zampins y con otro chamo. Alejandro López. Alejandro López, que es como de atajar lo que la gente les va rebotando en el público. Creo que la comedia ha mutado muchísimo hacia ese lado internacionalmente. O sea, esto no es algo que lo estamos haciendo solo nosotros. Hay personas que lo están haciendo en Comedy Clubs en New York. Hay personas que lo están haciendo en México. Hay muchos que lo están haciendo en Chile. O sea, es como algo que se está dando. Y que la gente también aprecia muchísimo. Porque la gente se da cuenta del valor que tiene la improvisación en el momento. De, bueno, yo te di una información y tú hiciste algo con esa información. La gente lo valora muchísimo. Más allá de que tengas una rutina armada. Pero al final es un reto. Porque no siempre va a salir bien. Digamos, si estás completamente en vivo. Claro, lo estás rebotando cuando tienes compañeros. Pero estás... Sí, estás ahí en caliente. Puede salir muy bien. Puede salir un tomatazo por ahí. Claro, claro, totalmente. Pero yo creo que también lo importante es tener como tu caja de herramientas. Donde ya tú dices, bueno, yo tengo un chiste de mecánicos. Entonces, si de repente te pregunto qué te dedicas tú y me dices que eres mecánico. Digo, perfecto. Ya aquí puedo conectar esto con esto. Y te voy llevando a mi chiste que ya yo tengo probado con público. Claro. Y te doy la sensación de que yo te creé ese chiste de mecánico en el momento. Claro, que está improvisado y no necesariamente es improvisado. Por ahí yo recuerdo Chaten diciendo que la mejor improvisación es la que no se improvisa. Y que él escribía todo lo que decía en sus programas. Y la gente al principio de su carrera tenía como la impresión de que todo era improvisado. Y no necesariamente es así. Sí, no. Él es un tipo... Yo no lo conozco personalmente. Pero sí sé de buenas referencias que es un tipo súper metódico. Y que siempre trata de tener una estructura en todo lo que está haciendo. Y yo creo que él deja muy pocos espacios para la improvisación. De todas formas, a mí sí me gusta la improvisación. Me gusta la sensación de estar en el juego, ¿sabes? Que uno tiene que estar como concentrado y estoy en el juego. Y es como cuando estás jugando fútbol. Si te pasan el balón, tú tienes que hacer algo con el balón y capaz puede ser un gol. Claro. Solo que, bueno, también hay veces que dicen algo y no funciona tanto. Yo lo vi, lo vi. Mucha gente no sabe esto. Primera vez creo que mucho tiempo que voy a hablar del tema. Yo tuve un programa de radio con Melisa Reuso y Reuben Morales. Ok, claro. Reuben el profe. Reuben. Sí, hoy en día es el profe. Pero en ese momento era un comediante que estaba incipiente. Y era muy bueno, por ejemplo, en clown y en distintas técnicas del humor. Sí, él tiene muchísimas herramientas de improvisación teatral. Es un crack. De clown, de todo. Pero de todos nosotros. Melisa había sido productora del show de la mañana. Y Reuben es comediante. Yo era el único que no me había metido con la comedia. Y teníamos un programa que se llamaba Piensa y Haga Ser Rico. Entonces era como hacer sátira de que cada uno como que interpretaba una visión sobre el dinero. Ok. Todos los días. Sí. En Prime Time, en una emisora aquí en Venezuela. Y realmente es un reto estar en vivo. Y además el límite que tú siempre estás rozando con el humor y las sensibilidades que puede afectar. Claro. Puede considerarse riesgoso incluso. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo creo que estamos en un punto donde la comedia es un oficio casi riesgoso porque es muy fácil saltarte un límite. Además que con el calor de la tarima, con ese momento. Tú te vas a decir cualquier cosa. Que estás en la adrenalina. Tu objetivo es la risa. Y hay veces que dices cosas que realmente no quisieras transmitir. Que no piensas. Porque no lo estás pensando. Que tú no estás dentro de tus valores. Sino que te da risa. Es como cuando uno se ríe internamente de una situación y dice, ¿por qué me estoy riendo que alguien se cayó? Exactamente. Este señor se esmadró contra una puerta de vidrio y me quiero reír. Pero al mismo tiempo la quiero ayudar porque dentro de mis valores está ayudarla. Preguntarle si está bien. Darle un agua con azúcar porque si no se me desmaya la señora. Pero por otro lado también te da risa. Y eso en el calor de la tarima a veces te sale reírte de cosas que capaz puedan estar ofendiendo a alguien o hiriendo la susceptibilidad de alguien. Sí. El otro día vi un TikTok de George Harris. Saluda al pana George que además ha hecho un trabajo increíble a nivel internacional. Además que yo lo considero un crack y disculpa que te interrumpa, pero el tipo se lanza 40 minutos mínimo de cosas completamente nuevas a la semana y eso de verdad que tiene un mérito impresionante. Sin duda. Y además, ¿sabes lo que más me parece valioso? George construyó una carrera como comediante después de ser un adulto. O sea, no fue... Y después de haber tenido otras opciones. Por ejemplo, él empezó siendo actor e incluso interpretó drama. Yo lo conozco hace muchos años y vi crecer en el tiempo la carrera como comediante. Pero para mucha gente no es fácil, ya siendo un adulto, iniciar un camino nuevo y él lo hizo y lo hizo de forma exitosa. Y lo hizo exitosísimo. Pero, claro, George siempre está al filo de la navaja. El otro día vi un TikTok donde él decía, yo sí me meto con los gordos y ¿qué? Y no es que tengo algo con los gordos, es que tengo algo con todo porque ¿de qué nos vamos a reír? ¿No? Claro. ¿De qué nos vamos a reír si no es de lo que pasa? Pero, por supuesto, en tiempos donde yo no quiero caer en el tema de la generación de cristal porque me parece un estigma. Pero donde sí hay mucha susceptibilidad, en el humor, a juro, con algo te tienes que meter. De algo hay que reírse, ¿no? De algo hay que reírse y, de hecho, también se juega mucho con la parte de, bueno, no podemos perder tampoco por completo la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Yo sé que también hay cosas que sí son muy serias y de las cuales no deberíamos reírnos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, para mí el límite está establecido en algo que realmente pueda hacer llorar a alguien. O sea, que algo que realmente te hiera tan profundamente que pueda hacer llorar a alguien. La pérdida de un ser querido. Me parece que es un tema súper difícil de abordar porque yo no me puedo reír de ti porque perdiste a un familiar hace dos semanas. Eso estaría súper mal. En todo caso, tú, cuando ya hayas cumplido con tu proceso, podrías reírte de eso. Hasta de ti mismo. En un futuro y reírte de ti mismo. Claro. En eso sí está bien. Por ejemplo, yo tengo un amigo que también es comediante que ahorita está pasando por un proceso con cáncer. Y él hace chistes de eso y hay mucha gente que le dice, no hagas chistes de eso. Y él dice, es mi cáncer. Déjame reírme de esto porque esta es mi herramienta. Sí. Y está bien. O sea, tú, siempre y cuando tú tengas la capacidad de reírte de eso, yo creo que está bien. Mira, tú sabes que eso me recuerda. Yo tuve un accidente en moto hace ya son 13 años de ese accidente. Y yo quedé muy, o sea, yo tenía una hinchazón del lado derecho de la cabeza. Me raparon toda la cabeza. Tenía morados en los ojos. Tenía como rosetones en diferentes partes del cuerpo de la caída, en la moto. Y tú te diste con todo. Con todo, con todo. Sí, fui operado de una craniotomía. Y recuerdo que yo tenía muchas ganas de salir de mi casa. Me pasaba mucho tiempo por el reposo. Claro. En una oportunidad le dije a mi familia, sáquenme de aquí, llévenme, así sea tomarme un café en una panadería, pero necesito salir. Y salí. Y cuando estoy sentado en la panadería, estaba el señor de la panadería que me veía frecuentemente. Ok. Y por primera vez me veía así. Yo recuerdo la risa que me daba a mí ver la cara de él viéndome. Entonces mi familia me decía, ¿por qué te ríes? Porque el tipo no sabe cómo lidiar con eso. Con mi tragedia. A mí me daba risa. Claro, claro. Entonces, esos son los momentos en los que es completamente válido. Reírse hasta de las tragedias, ¿no? Total, totalmente. Totalmente. Y incluso a mí me ha pasado que, bueno, por ejemplo, yo he visto gente que se puede ofender porque le hacen un chiste de que se está quedando calvo. Y yo la verdad es que me parece que eso es una línea que se puede tocar sin ningún tipo de problema porque, ajá, yo estoy calvo. Yo puedo hablar desde mi experiencia y me puedo reír de mi calvicie y no pasa nada. Claro. Sabes, es como ir también un poco midiendo los públicos y entendiendo, solo que eso es una línea dinámica. Y es tan dinámico como tú dices que, por ejemplo, en la generación de mi papá y probablemente la de tu papá, hacer chistes de gallegos o de homosexuales era totalmente permitido. Y graciosísimo. Y la gente se pone el tortillero de la risa. Claro, y además tú ves, no sé, rutinas de comedia vintage de los grandes comediantes del país y hay mucho de eso y te puedes reír. Por supuesto. Las gaitas de Simón Díaz, que es una referencia del país, tiene una cantidad de contenido homofóbico durísimo. Total. Y a mucha gente le da risa suma y esa línea cambió. Realmente hoy día, probablemente tú como comediante no te puedes permitir ir hacia allá. Claro, hay muchas cosas que ya están limitadas. Por ejemplo, en estos días casualmente estaba con mi novia y decidimos ver una película. Y yo le dije, mira, vamos a ver una película que yo vi hace muchísimo tiempo, que a mí me gustaba demasiado y me daba risa. Pero llevo tanto tiempo que no me acuerdo de casi nada de la película. Entonces vamos a verla. Se llama Eurotrip. Ok. Que es Euroviaje censurado o algo así. Ok, ok. Y cuando la terminamos de ver, los dos estábamos de acuerdo y que ok, esta es la película más funable en la actualidad posible. Está en Netflix si la quieren ver. Y nos dimos cuenta que, bueno, en ese momento esto era gracioso, esto daba risa y esto estaba normalizado. Claro. Y ahorita, bueno, hay ciertos límites que no te permiten burlarte de ese tipo de cosas porque ya uno se da cuenta que los chistes involucran situaciones reales que son dolorosas para la gente. Tan es así, pero por otro lado hay gente que sabe capitalizar tan bien el humor alrededor de su propia tragedia. Total. Que uno de los ejemplos para mí claves en este sentido es Michael Melamed. Total. Michael es increíble porque es la persona, él tiene la capacidad de reírse de sí mismo más que cualquier otra persona, más de lo que cualquier otra persona se puede reír de su propia historia. Me acabo de acordar, por ejemplo, de una foto que él mismo publicó, él lo invitaron a la alfombra del Miss Venezuela. Ok. Y él caminando por el alfombra del Miss Venezuela, le toman la foto justo en un punto donde atrás está el logo de mi Venezuela, que es como una coronita. Ok. Entonces la coronita le queda a él en la cabeza. Entonces, yo yendo al Miss Venezuela, solo Michael. O sea, Michael es el tipo que te manda stickers de él bailando así. Claro, claro. Entonces, claro. Es que Michael es gracioso. Eso es inteligencia. De hecho, Michael hizo comedia. Él fue invitado a Pispa. A la quema. A la quema de Pispa, que la quema es un formato donde se reúnen cinco comediantes y hacen chistes de la persona. Y después la persona tiene como que la oportunidad de vengarse y hacer chistes de todos nosotros. Y Michael limpió el piso con nosotros después con los chistes. Los chistes estaban buenísimos. Y la forma en la que los relató también está increíble. Entonces, él tiene esa capacidad de reírse de sí mismo. Claro, eso es una forma de inteligencia. Pero el ejemplo de Michael es bueno porque yo he visto muchísima gente que se ofende por Michael. Ok, claro. Que le molesta que uno haga chistes de Michael. Claro, claro. Y Michael está como que permitiéndolo. Y no solo permitiéndolo, se está riendo él de sí mismo. Michael lo promueve. Exacto. Y la gente se ofende por Michael. Y es como... Ya eso es un absurdo. Eso es un absurdo porque te estás ofendiendo por alguien que no eres tú. Por una tragedia que a esa persona no le afecta. Claro. Ahora, yo quisiera preguntarte, como un poco pasando el switch de esta conversación sobre las premisas del humor. ¿De dónde viene tu propensión a ser comediante, digamos? No sé, hay algunos casos en los que de repente el que se dedica a la comedia era el conocidísimo, chistoso del salón. ¿Qué hacía que todo el mundo, por cualquier situación, ese no eras tú? No, no era mi caso. ¿Cuál era el tuyo? Yo no era para nada el cómico del salón. O sea, yo sí tenía un amigo que era claramente el cómico del salón y era graciosísimo. Pero yo no era esa persona. Y de hecho me he dado cuenta que es como un factor común en los comediantes. La mayoría solemos ser tímidos. La verdad, bastante... No sé. Hay un tema de introspección. Sí, sí. Como retraídos y tal. Lo que sí tenemos en común es que solemos ser observadores. Ok. Somos muy observadores. Están mirando el teatro humano. Del entorno, exactamente. Entonces yo era más como el tipo que se quedaba observando y lanzaba el comentario en el momento. Porque a mí me importaba más como que lanzar el comentario en el momento apropiado. Ok. Conectando varias cosas. Y eso era lo que a mí me gustaba hacer cuando era chavo, incluso en la universidad. Y yo estudié licenciatura en administración de empresas, nada que ver. Pero siempre fui súper fan de la comedia. O sea, yo recuerdo que esto, no lo hagan si lo están viendo y eres menor de edad, pero yo me acuerdo haber sacado una cédula con mayor edad para poder entrar al molino a ver las noches de humor con Carlos Sicilia como host. Claro. Porque yo tenía... Era la época en la que había un circuito en Venezuela, hay que decirlo. En la ciudad de Caracas estaba el Moulin Rouge. El Moulin Rouge. Que la llevaba Carlos Sicilia. Estaba el teatro que la llevaba George Harris. Que lo llevaba George Harris. Exactamente. Y a los dos yo me iba. Claro. Era los lunes George Harris y los jueves Carlos Sicilia. Exactamente. Ajá. Exactamente. Y todo full. Incluso lo llegaron a transmitir por Canal I, si no me equivoco. Claro, el de Sicilia. El de Sicilia. Sí. Y a mí me encantaba. Era increíble. Y yo vi a Led Varela en su comienzo cuando tenía el cabello largo y usaba como franelas de metalero. Ajá. José Rafael, odontólogo y a la vez. Y Daniel Pistola. Daniel Pistola, claro. También lo llegué a ver ahí. Veía Briceño. Bobby Comedia. Bobby Comedia. Bobby era como uno de los más consolados de la época. Sin duda. Pero también estaba dentro del circuito. Exactamente. Y bueno, yo los veía todos allí y siempre decía, esto que hacen ellos es mágico. O sea, esto es magia. Esto es increíble. Pero en ese momento como que nunca me atreví realmente. Yo llegué a la comedia fue a través de los videos. Yo empecé a hacer videos en Vine, en una red social que existió hace muchísimos años para las personas. Para las que tienen menos de 22. Bueno, los que ven este podcast sí saben que es Vine. Sí, porque de verdad que yo me he conseguido con gente que, no, yo empecé a hacer videos en Vine. ¿Qué es un Vine? Y ahí como, wow, estoy viejísimo. Bueno, no sé, se podría decir como un antiguo TikTok, podría ser. Exacto, es como un antiguo TikTok, pero los videos duraban 6 segundos. Y yo me acuerdo que yo empecé a hacer videos allí, luego migré a Instagram y allí había una tesis de unas chamas de La Católica o Monte Ávila, algo así, que su tesis se basaba en hacer un torneo nacional de stand-up. Ok. Y me invitaron a través de redes sociales, yo dije que sí, y me dijeron, dale, te presentas en dos semanas. Y bueno, yo caí en pálida. Claro. Yo decía, ¿cómo que me presentas en dos semanas? ¿Qué es esta locura? No puede ser. Eso es muy pronto. Y bueno, nada, escribí lo que yo consideraba que estaba bien, porque yo nunca había visto ningún curso ni nada. Y nada, al final salió perfecto. O sea, de verdad que me fue bien. No fue mi mejor presentación, pero me fue bastante bien. Y yo me acuerdo que yo estaba tan asustado que se me dormían las manos ese día del susto, del miedo. Yo tenía un tema de miedo escénico también durísimo. Y cuando me bajé, me dio hambre, me dio sueño. Yo estaba cansado de tanta energía, me imagino que de tanto apretar. Y yo dije, tengo que hacer esto otra vez. Creo que nunca me había sentido tan increíble como me sentí en esa tarima, esos cinco minutos que me permitieron. La adrenalina que te dio. La adrenalina fue increíble. Y dije, tengo que hacer esto otra vez. Estás en el extranjero y necesitas enviar dinero a un familiar o amigo en Venezuela. Con el servicio Envío de Divisas de Mercantil puedes hacerlo utilizando tu tarjeta de débito o crédito de otro país y lo reciben de inmediato en su cuenta mercantil en Bolívares al cambio del día BCB. Ingresa y hazlo ya a través de portaldepagosmercantil.com y no te preocupes si no eres cliente del banco, porque para enviar no es necesario serlo. Ah, y la tasa por comisión es muy competitiva. Busca más información en su Instagram, arroba Mercantil Banco Universal. Y ya están disponibles en Venezuela los productos Santiberi en sus distintas presentaciones. Fabricados en España desde 1885, productos sin gluten, sin azúcar, orgánicos e ideales para mantener un equilibrio entre lo dulce y lo saludable. Busca más información en arroba Santiberi Venezuela. Mi nueva página web la diseñé con Bionics, un equipo que cuenta con más de 10 años de experiencia y te ayudarán a transformar digitalmente tu negocio. Desarrollo de software, sitios web y apps son algunas de las cosas que pueden hacer por ti. Si quieres más información, ingresa en www.bionics.com o síguelos como arroba Bionics. En cualquiera de nuestras opciones hoteleras, entenderás cómo es posible que los sueños se hagan realidad. LD Hoteles, creerás en los sueños. Pero mira, yo me imagino que en algún momento te va a haber ido terrible. ¿Por qué te lo pregunto? Ya me estás diciendo que sí. Sí. Porque claro, en este camino de repente hay un día que el público no está en tu sintonía. Y otro día en el que de repente la gente sí entiende tus chistes. El humor negro de un Led Varela o de un José Rafael Guzmán. Había una época en la que aquí nadie lo entendía y lo vivía. Te voy a echar un cuento porque con el mundo de la comedia hay mucha historia en Venezuela y en Caracas. Nosotros en ese proyecto de radio del que te hablé con Melisa y Reuben, lo comenzamos fue con Bobby. Bobby Comedia. Pero Bobby en algún momento recibe otra oferta de la mega. La mega le quedaba como más cerca. Nosotros estábamos en Planeta y él decide por la mega. Y entonces nosotros empezamos a hacer casting de comediante. Entonces llegaban siempre como invitados. Con Melisa y conmigo llegaban invitados. Y uno de esos invitados fue José Rafael en algún momento. Nosotros queríamos Led y Led dijo es que el horario de Plop no me da para irme. Y yo te lo recomiendo José Rafael y José Rafael viene. No aguantó ni un día. Primero porque los gerentes de la radio decían este tipo no da risa. Y luego dijo cerveza coño de su madre y otra palabra que no voy a repetir. En tres minutos ya no podía ir al aire, ¿no? No conformé con eso. Después nosotros nos vamos y que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal su stand-up. Y me gusta contar esto porque nadie se imagina que un tipo como José Rafael que tuvo su documental en Nat Geo y que llena su sala, la pasó mal alguna vez como comediante. Yo recuerdo clarito haber ido al Teatro Bar a ver la presentación de José Rafael y es toda la sala muda. Nadie entendía ni lo quería. La gente le gritaba, ya vete, salte. Y eso puede pasar en el inicio de cualquier persona que está en el lugar de comer. Totalmente. De hecho, las personas que yo considero que son mis comediantes favoritos actualmente venezolanos los he visto en sus inicios y eran un desastre. Claro. O pasaron por situaciones desastrosas. Por ejemplo, a Nanutria yo recuerdo que una vez le fue malísimo e incluso una vez lo bajaron de una tarima, no recuerdo cuál. Y a mí me parece que es uno de los mejores comediantes que tiene Venezuela actualmente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Gabor Ruiz, cuando empezó a hostear, él lo contó hace poco en un podcast allá en Argentina. Gabor Ruiz cuando empezó a hostear en teatro, venía después de George Harris y la Nadia María, que son unos cracks. Claro. Y él estaba como que su primera experiencia hosteando y obviamente no le fue nada bien, nada bien. Y ahora míralo. O sea, me parece que también es un genio de la comedia. Ale Otero, que es mi panísima. Ale Otero. Que súper querida. Ahorita yo me muero de la risa con los videos de Ale, pero Ale venía de hacer a los ciudadanos globoisios. Exacto. Exacto. Yo creo que todos hemos tenido en nuestros comienzos momentos duros, incluso todavía. Yo estoy seguro que, bueno, por lo menos Led Varela vive en Estados Unidos y tal. No se puede considerar que lo de Nacho fue un momento duro para Led, pero... No, yo creo que más bien le jugó demasiado a favor. Pero, o sea, yo estoy seguro que todavía ellos actualmente van un día, hacen un show y se bajan y dicen, show de mierda. Claro, probablemente. Probablemente, porque hay veces que pasa, hay veces que pasa y no... De repente eres tú que no estás en el mood, de repente no dijiste los chistes como tenías que decirlo, de repente no buscaste conectar con la gente de la forma adecuada, o capaz tenías un problema 15 minutos antes de montarte y te montaste todo estresado y estás transmitiendo eso sin darte cuenta. O sea, hay demasiados factores que pueden hacer que salga mal. Se puede decir que entonces se aprende a hacer comedia. Sí, sí. Se aprende en la práctica. Total, total. Pero en tu caso de repente eres así, eras el chavo del salón que de repente decía el comentario que unía los puntos, pum, pero no estabas constantemente llamando la atención o no necesariamente era evidente esa propensión a ser comediante. Ahora, brother, tus padres sí la tienen. Sí, sí, sí. Mis padres son comediantes natos, 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 natos. Sobre todo mi papá, o sea, él es una persona que de verdad creo que no puede pasar un minuto sin decir un chiste, ni siquiera en las peores situaciones, o sea, yo estaba en las peores situaciones con mis papás y mi papá siempre busca la oportunidad de lanzar un chistecito. Ok. Y yo más de una vez he estado llorando y al mismo tiempo riéndome por algo que dijo mi papá porque siempre, es como, yo creo que eso viene de la casa porque es como la herramienta que tenemos nosotros para lidiar con los momentos difíciles. Siempre, siempre ha sido así y es como que ese fue mi aprendizaje, esa fue mi crianza. Mi papá siempre utilizó la comedia como para aligerar los momentos difíciles y para alegrar más los felices y yo creo que crecí mucho con ese chip de, ok, yo creo que esta es la herramienta con la que me caso y con la que voy a durar para toda mi vida. Y lo digo no porque conozco a tus papás, sino porque obviamente te sigo y veo tus contenidos y en una etapa de tu vida aprovechaste, sobre todo creo que en la pandemia, de generar muchísimo contenido con ellos. De hecho, más bien creo que en la pandemia fue donde tuve, sí, donde tuve más bien el bajón porque obviamente me daba miedo visitar a mis papás con el tema de la pandemia. Había demasiada desinformación en ese momento. Claro. Uno no sabía, uno pensaba que los tocaba así, ya los contagiabas tres veces. Entonces era como, mira, yo creo que mejor no los visito tanto. Me acuerdo que les mandaba al mercado con un motorizado para no estar en... Y les decía, échenle alcohol a todas las bolsas. Como te digo, la desinformación, uno pensaba cualquier cantidad de estupideces. Pero más bien ahí yo creo que fue, que bajó un poquito el ritmo. Pero sí, en 2018, 2019, inicio de 2020, yo me acuerdo que estaba fajado con mis papás haciendo y creando contenido todo el tiempo. Mira, ya hemos paseado un poco por esa historia tuya en la comedia, digamos, por de dónde viene todo esto y entender todo esto. Pero una de las cosas por las cuales quería que vinieras al podcast es porque yo sé que tú has tratado de diversificar la comedia yendo un poco más allá del acto per se de hacer rir a la gente en una stand-up comedy o generando contenido a través de redes sociales. Tú has creado empresa a partir de la comedia. Como, por ejemplo, tu propia agencia. Mucha gente no necesariamente lo sabe. Sí, sí. Cuéntanos ese camino. Yo creé uno, que es una agencia creativa. Básicamente, empecé la agencia porque ya tenía pedidos sin tener la agencia creada. O sea, ya tenía clientes, personas que me decían, mira, tú será que me puedes resolver, no sé, tengo bloqueado el tema de los ads. Y es como, sí, o sea, yo sé hacer eso. Yo he estudiado eso. Yo tengo más de ocho años trabajando en agencias de marketing digital. Y es como, sí, yo sé hacer eso. Mira, ¿sabes cómo segmentar? Mira, te puedo enseñar. O sea, se hace así y se hace así. O mira, yo necesito un guión para una pauta específica que vamos a tener con mi marca. ¿Tú será que puedes hacerlo? Y yo, por supuesto que sí. De hecho, no soy el único comediante que emprende de esa manera. Por ejemplo, Ricardo del Búfalo. Sí, Ricardo es un gran escritor. Gabo Ruiz también ha sido gran guionista. Eran los guionistas de los premios Pepsi, Ricardo y Gabo. Exactamente, exactamente. Entonces, ya esas cosas iban surgiendo y fue como, bueno, yo creo que aquí hay una oportunidad de aportar valor desde mi área de experticia. Y además, como también tengo tiempo trabajando en agencias, no me quedaría solo con el contenido creativo. También tengo otras cosas que aportar. Y decidí hacerlo. Y bueno, desde que empecé ese viaje, si no me equivoco, en 2019, aquí seguimos. Y cuéntanos un poco de esas experiencias exitosas que has tenido a nivel de campañas. Por ejemplo, lo que nos puedas contar que en uno hayan desarrollado. A ver, a ver, a ver. Solo que, bueno, obviamente también está el tema de la confidencialidad del cliente y tal. Y obviamente todos te hacen firmar el trato de confidencialidad y todo lo demás. Pero bueno, lo importante es destacar que hay un servicio que como agencia se presta para personas o empresas que requieren darle un twist humorístico a sus campañas publicitarias. Sí, sí, darle un twist humorístico y no necesariamente humorístico. También he trabajado con campañas emotivas. He trabajado, bueno, trabajé en el desfile de escutaro hace dos años, si no me equivoco, escribiendo un guión para el desfile de escutaro. O sea, ya he hecho varios trabajos de otras índoles que no necesariamente tienen que ver con el humor porque al final yo siento que la creatividad es como un músculo y cuando tú logras desarrollar la creatividad sí se desarrolla un poco más en sentido del humor porque es a lo que me dedico, pero sirve para cualquier otro tipo de emociones que quieras generar. Y bueno, yo he trabajado ya también con muchísimas personas a nivel de escritura de guiones. He trabajado con Marco Música a nivel de escribir guiones. Trabajé con Daniela Barranco también en su momento, escribiendo guiones. Yo incluso escribí el stand-up comedy que presentó Daniela Barranco. Yo fui la persona que estuvo ayudándola a ella a escribir ese stand-up comedy que lo presentó en Chile. Muy pocas personas saben que ella presentó un stand-up en Chile. Lo estoy esperándose. Pero sí lo hizo y fue bastante exitoso, la verdad. Me siento bastante orgulloso de ella. Y bueno, también he tenido como que muchas experiencias con marcas y ha sido un recorrido súper bonito. O sea, la verdad, también creo que en este punto podría agradecer a las primeras personas que me dieron la oportunidad de entender algo que yo ni siquiera entendía, que es que por ser comediante había estado trabajando en la creatividad y eso también me servía para trabajar en una agencia como creativo. Y yo no lo entendía en un principio. O sea, literalmente ellos me cayeron a mí con la oportunidad de que, mira, ¿por qué no te vienes a trabajar como creativo con nosotros? Fue un camino inverso al de mucha gente que comienza más bien trabajando como creativo agencia y luego dispara su carrera. Total, totalmente. Fue el caso de Leto, de José Rafael, y eso es lo primero que se me vienen a la mente, ¿no? Que bueno, sin duda, yo creo que Plop es una incubadora de talentos increíbles, sin duda alguna. Pero también están los de Escuela de Nada, Leo, el propio Chris. Chris Andrade también pasó por Plop. Leo Rojas también pasó por Plop. Y así ahora el tema del test incómodo y todo lo demás. Nacho creo que también pasó por Plop, si no me equivoco. Nacho no sé, Nacho lo recuerdo más de la Mega, de esa época. Sí, pero creo que él tuvo varias participaciones en Santo Robot que termina siendo también Plop. Como un pivot, sí, de Plop. Entonces yo creo que, de verdad, sin duda, es una incubadora importante de buenos talentos en la comedia. Y hablando de los tiempos, ¿no? Porque todo esto pertenece a una época que probablemente mucha gente no conoce, para nosotros no es tan lejana, pero nosotros la vimos. Era la época en la que estaba el mostacho. Sí, sí, increíble. Y ya toda la movida, estaba todo el circuito de comedia en Caracas, que hoy en día todo se resume a pispa, prácticamente. Pero antes había distintas alternativas y de ahí nació una generación de comediantes. ¿Dónde estamos ahora? Yo creo que ahorita estamos en un momento en el que hay muchísima gente motivada a emprender en la comedia. Se han dado cuenta que, o sea, ya se toma más en serio como profesión. Yo creo que eso lo tenemos que agradecer a todo el camino que se ha recorrido en el tema de la comedia. Desde, digamos, Emilio Laureano. La Rochela. Hasta la generación de... El Conde del Watcher, no es que incluyo ahí. El Conde del Watcher, obviamente. Hasta la generación de Led Varela, José Rafael, Profesor Virseño, George Harris. Antes de ellos, Chaten. Antes de ellos, Chaten. Antes de ellos, Chaten. También, Sicilia. Erika, Ana María. Erika, Ana María. María Lazzellis. También María Lazzellis incursionó en la parte del stand-up y le falta también. Con George. Mucha gente no lo recuerda. Sí, sí, sí. Pero yo creo que le debemos a todas esas generaciones un trabajo que se ha estado haciendo. Yo espero estar aportando mi grano de arena para que nuevas generaciones también se sientan motivados en entender que, bueno, esto es una profesión. Esto es un trabajo como cualquier otro. ¿Se paga bien la comedia? Depende. ¿De qué? Depende. Depende de si llenas la sala. Es literalmente, se trata de llenar la sala. Si tú logras llenar la sala, cobras bien. Si no llenas la sala, no cobras bien. Y tienes que buscar las formas de llenar la sala. En estos días estaba leyendo casualmente un artículo. No recuerdo el portal en el que lo leí. Es en Estados Unidos. Que habla de que ahora las profesiones tienen que venir atadas a una marca personal. Sí. Y que eso a veces cansa. Y que a veces te puede generar esa sensación de, coño, estoy quemado. Sí. Yo no puedo lidiar con mi arte y al mismo tiempo lidiar con ser mi propio promotor y agente. Y además que el trabajo del artista es muy cíclico. Tienes unos periodos de creatividad y otros de introspección. Exacto. Y en una dinámica social y mediática donde a cada rato están cambiando los actores, tú tienes que estar en teoría omnipresente. ¿Cómo lo haces si la vena creativa de repente en una etapa no está? Exactamente. Y eso es así con todo. Con todo actualmente. Entonces ponían el ejemplo de los músicos. Antes los músicos se dedicaban a crear música. Ahorita los músicos se dedican a crear marca personal y después música en función de lo que les dice el público. Daniela Barranco. Es un ejemplo. Por ejemplo. Podría ser. Podría ser. Que ella creó su marca personal para poder cumplir su sueño de ser cantante. Sí. Al mismo tiempo los escritores de libros, ya una casa editorial, ya no te parabolas si tú no eres alguien en redes sociales. Total. Es como que no, tú no me vas a vender libros. No me vas a vender libros. No, pero es que mi libro es buenísimo, es el mejor de todo. Sí, es buenísimo. Lo leí de panas el mejor libro que he leído. Pero no eres nadie en redes sociales. Sí. Entonces yo siento que el reto que tienen las nuevas generaciones es eso. Es precisamente el reto de la marca personal, el reto de ser tu mismo agente, tu mismo promotor, ser creativo lo suficiente para poder promocionar lo que tú haces y al mismo tiempo no desenfocarte de crear y de hacer tu arte bien. Es que hay un escritor que se llama Carlos Rosales, que es venezolano, que dice personas compran personas. Personas compran personas, sí. Y yo lo veo desde mi propia experiencia como emprendedor. Quiero validar completamente lo que estás diciendo. Yo tengo tres libros publicados y el primero, sea más optimista yo, ese libro fue un bestseller en Venezuela porque en ese momento yo tenía una campaña pegada en redes sociales que se llamaba Aquí no se habla mal de Venezuela. Claro. Si yo no hubiera tenido esa campaña probablemente el impulso del libro no hubiera sido el mismo, ¿no? Claro. Y eso aplica para cualquier cosa que tú hagas. Genera el producto una vez que de alguna manera has logrado un posicionamiento y una comunidad que está persiguiendo tus mismos intereses. Pero antes era lo contrario. Antes era como tengo este producto y empiezo a publicitar a través de diferentes medios. Exactamente. Por ejemplo, yo estoy muy seguro que Jerry Seinfeld, por ejemplo, él se encargaba de crear sus chistes. Y él lo ha dicho en varias entrevistas. Yo me encargaba de crear mis chistes. Mi agente me conseguía presentaciones. Poco a poco presentándome. Hasta seis veces por día se presentaba Jerry Seinfeld. Esa era su forma. Qué privilegio. Que era una locura. Pero se enfocaba en su arte solamente. No en promocionar, no en, bueno, qué voy a postear, qué voy a montar. Si me desaparezco de las historias, me baja el engagement. Entonces nadie me ve y después nadie me compra entrada. Es un estrés adicional que es lo que te decía, que creo que es el reto de las nuevas generaciones. El reto de las nuevas generaciones es entonces hacer marca personal antes de presentar una propuesta al mercado. Sí, sin duda. O trabajarlo en paralelo. Trabajar en paralelo a tu arte con entender la marca personal. Que yo sé que no es justo. No es algo justo. Pero son las condiciones que hay ahorita. Bueno, es que el cambio es lo único constante. Si es lo que hay, con esto tenemos que bailar. Te voy a invitar un vino. ¿Un vino y todo? Sí. Bueno, vamos, pues. Bueno, Robert, te voy a invitar un vino. Ha sido un gustazo conversar contigo sobre tu camino como comediante y también como un empresario de la comedia. Porque al final, en eso, independientemente de cuál sea el arte que tenemos cada uno, uno se tiene que convertir como en el empresario de su propia historia, ¿no? Un pomar frisante. No sé si te gusta el frisante. Sí, dale. Por supuesto que sí. Salud. Y nos conocimos en el marco de un encuentro de una de mis empresas de lo mismo digital. Sé que es uno de tus intenciones, expandir tu marca y moverte por el mundo. Sí, sí, sin duda siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y algo que no había comentado también, ahorita estoy trabajando en otro proyecto nuevo llamado Todo Express. Ok. Que, bueno, ahorita básicamente funcionamos como una importadora con compra asistida. Principalmente en los Estados Unidos, trabajamos acá en Venezuela y bueno, yo pronto estaré hablando de ese proyecto del que espero que todo el mundo se sume. Bueno, qué bien, qué bien, qué bien por eso también. Y yo realmente cierro las conversaciones llevando a mis invitados a una edad que para mí definió como muchos de mis propósitos. Como esto se llama el camino, bueno, mi camino, digamos comunicacional empezó a los 16 cuando entendí cuáles eran mis intereses, mis propósitos a la hora de comunicar. 16 años para mí. Qué bien que lo entendiste temprano. Sí, sí, fue pronto. Y ahí empecé en la radio. Bueno, eso es otro cuento. Pero yo, la invitación es a irte a Luis Álamo que tenía 16 años. No sé qué estaría pasando por tu mente en ese momento, pero si lo vieras ahí, si lo vieras ahí, tiene 16 y está ahí. Ok, ok, ok. ¿Qué le dirías de la persona que tú eres como si fuera un tercero? ¿Qué le dirías sobre el camino que has recorrido en el tiempo? ¿Qué le diría a mi yo de 16 años? Yo le diría, mira, tienes que trabajar duro, tener paciencia, cuidar de ti mismo, no abandones tu familia, no abandones tus amigos, siempre tenga un equilibrio en todo lo que haces, cuida de ti y ten paciencia que las cosas con trabajo duro llegan. Bueno, salud por ese camino, hermano. Gracias por venir. Gracias. Este fue el camino de Luis Álamo. The Way Podcast fue presentado por Mercantil y su producto de envío de divisas a Venezuela a través del portal de pagos. Santiberi y productos para tu bienestar. Avior Airlines. Llevamos tus sueños a nuevos destinos. MD Hotel. Creerás en los sueños. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Y en alianza con Mines Cowork, Bionix y Aldana Laser Center.